Nos estamos yendo hacia Cuenca, está lloviendo, cambió el clima totalmente, increíble, en Guayaquil hacía como 32 grados y acá está siendo como 15 grados, nada, está lloviznando, hay una niebla terrible. Estamos en Las Peñas, camino a Cuenca, llegamos a Cuenca, hace frío acá, mejor, mejor, vamos a tomar un tequila, comida para el vivo, ahora que vamos a tomar, un pisco peruano, no sé cómo se toma pisco, yo lo sirvo puro para que prueben, ¿es dulce? es como, no, es como guardiante, es como guardiante, uy, ¿dónde es la pasúa? Estamos en el mirador, se puso bravo, la iglesia acá está, para ser padre nuestro, a mí una vez me hablaron, te echaron la vasílica, ah, te echaron, estamos en Cuenca, ahí está la policía, ahí está la zona que es turística, acá la vista, muy buena, muy panorámica todo, está todo dolorizado acá, acá venden los ponchos, hay de todo tipo de precio, mirá este con la cara del lobo, está buenazo, el Capitán América ya dice el muchachito, la gente mira, pero no compra, volvimos acá, los taxis, miren el color que tienen, amarillo, es todo amarillo, la iglesia acá en AEMO, las motos de policía, no sé qué usan, qué modelos son, qué marca, no dicen, que están, qué serán, no, en el puente de madera estamos ahora, uy, 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 se mueve esto, el puente de madera movedizo, no habían dicho eso, y bueno, qué va a hacer, bueno, estamos en el parqueo público del Arenal, ahora nos vamos para esta calle, vamos a buscar el colectivo que nos va a llevar para el parque nacional, el Cajas, que es por acá, tienen que venir por acá, estación de transferencia al Arenal, acá tienen que entrar, que es el sistema integrado de transporte de cuenca,